Evidentemente estamos con el susto, con el miedo de un nuevo rebrote debido a este horario. Siempre hemos dicho que no es momento para disminuir el tiempo del toque de queda. Siempre hemos querido que se arrecien tanto en las medidas como en el horario. Ahora con este cambio de hora ya estamos viendo como la gente aún persiste, aún aumenta con lo que es la disminución de la precaución frente a esta pandemia. Porque no es solamente el que están durando más tiempo en las calles, sino que están utilizando por menos tiempo la mascarilla, están teniendo menos tipo de higiene, se están aglomerando cada vez más. Y a todo eso es que le tenemos temor a que suceda un nuevo rebrote. Mira, nuestro presidente, el doctor Waldo Arias Suero, ha explicado y ha dicho que el fin de semana daba pena como estaban las personas en las playas, como andaban. Yo creo que ese toque de queda, el gobierno, el Estado Dominicano, el Ministerio de Salud Pública y todos los sectores que tengan que ver con eso, y nosotros mismos y ustedes también, debemos hacer un esfuerzo extraordinario para que la gente se cuide, señores. Producen su mascarilla, que se laven su mano y que no se estén juntando como en las piscinas, en muchas piscinas en los hoteles. Porque al final van a tener que tomar otra medida más drástica y sería cerrar eso. Yo creo que como médico, llamo a la población dominicana, llamo al sector, a todos los sectores, a que juntamos esfuerzos para que esta gente ve si esta pandemia puede comenzar, como ya lo está haciendo, a disminuir. Pero pensando siempre que si no hay un consenso entre los sectores turísticos y el pueblo en el sentido general, la situación se va a seguir complicando. Por eso creo que esta expansión del horario tiene su positivo y tiene su negativo. Todo va a depender de cómo los sectores involucrados en esto puedan dar una respuesta a este pueblo y a este país. De lo contrario, puede haber muchos problemas en la República Dominicana.